Llega la hora del teletransportador. Sí, ya hemos comido un saludo de maravilla. Hemos hecho de todo. Una jornada sensacional. Muy buena. Y yo lo que haría es recomendar primero a todo el mundo que hagan lácano, que es una maravilla. Y que coman el avechondo porque se come de delicio. Se come de maravilla. Yo como tengo mucho miedo a la máquina, como siempre ya sabes, pero bueno, vamos a ver dónde nos lleva. De momento no nos ha llevado nunca a ningún sitio malo. No, bueno, nos ha hecho ya alguna pizia, pero bueno, vamos bien, vamos bien. Así que venga, como siempre. ¿Curado? Sí, ya está. Venga, vamos. Una, dos, tres. Bueno. ¿Qué pasa? Ya vas abrazándole y todo. Qué bien agarrado estoy, qué bien acompañado, por favor. Es para que no te caigas. Eso es para que no te caigas, yo creo. De todas maneras, estando donde estamos y naturaleza. Qué belleza. ¿Tú conoces este sitio, Ñiva? A mí sí, me suena. ¿A vosotros? No. No suena para nada. Para nada. Música Yo aquí veo rocas, árboles, y si apareces tú es que tenemos que hacer aventura gorda. Y no creo que sea senderismo. No, senderismo no es. Hay un par de rutas por ahí para hacer senderismo, muy bonitas. Pero venimos a hacer escaladas, ¿qué os parece? Hoy lo acabamos. ¿No has hecho nunca? Pues hoy por lo menos intentarlo un poquito. Me van a iniciar en la escalada. Hoy iniciación, eso, ¿vale? JM para que empiece. Yo lo intento. Si consigo arrepilar un poco esto... Yo asegurar, ya sé. Más o menos. Pues tú lo aseguras a él y tú escalas. Y yo, mientras, miro. Hombre, ¿te tendrás que abrir vía? Venga, yo os la abro y luego os dejo a vosotros que hagáis lo duro. Y luego nos haces una demostración. Venga, vale, va. Música José, que te estamos esperando hasta el perro este impaciente. No te lo pongas al revés que me tiras casi dura. Tu calla, eso es. Tu calla. ¿Qué estamos haciendo ahí, Ñigo? Ahí está cerrando el grillo. Está poniendo la cuerda, un lado hacia el escalador y el otro lado... Además, es para tontos. Pone aquí. Es para que yo lo entienda. Es para que yo lo entienda. Va con dibujos. Bien. ¿Sí? Y... Asegura. Y asegura. Hasta ahí puedo ir, pero hacia aquí no puede. Entonces, si quisiera ir, tendría que soltar aquí. Me aguanta. ¿Eh? Hasta aquí no. Entonces, si yo quisiera bajar... Si, si yo quiero que él baje... Ese ocho está para que no te caigas también, ¿no? Eso es. Esto es lo que me agarra a mí. Ok. ¿Para qué? Toma, Ñigo, para inmortalizar. Claro, sí. A ver. Yo ya me estaba bien yo también. Que yo voy a... Tú nunca estás estable. Que sí, que sí. Que va. Que sí, joder. Que sí, joder. Para dejar de bajar, arriba también. Puede darle y sube. Bueno, Ñigo, a asegurar la ruta que luego tengo que subir yo. Eso es. Bien. Está ahí ya no la pare. Ya no la pare. Sí, sí. Esto es lo prima de. Te comportan los tiempos? ¡Cesintra sensores! ¡Vamos aんな 호outruta! Sí, por eso. Pues entre bien. T brincar anonます. Cu Gonzalo, Uhhh, especialmente aernos esta bitch. Ode, por eso sea, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y seguir la línea Si va por fuera Por fuera ¿Seguro? Yo seguro no Es que además Ahora no hemos probado ¿Qué? ¿Estoy? Estás todo tuyo Vale Que no... Que sí, que sí Hazme caso ¿Cómo hace? No, no, no voy a subir más Venga, que sí Subo yo contigo un cacho Venga Que no No, no subo Hasta aquí hemos llegado Con la mano para arriba Con la mano para... Intentamos a ver Yo ya aprendí a raspelar Luego poco a poco Tú tira que ya sé que lo subes ¡Suscríbete! 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 Para el siguiente día te doy lecciones, que lo sepas Que para el siguiente día te doy lecciones Hombre Bueno chicos, ha estado muy bien la jornada Yo tengo que aprender mucho más Pero para empezar y abrir boca Yo creo que en algún capítulo se me verá mi escalar Oye, como he dicho antes Yo quiero algo de Reras, un cine o algo por el estilo Que además va a empezar a llover Bueno, está lloviendo Vamos a ir montando en el coche Espera, espera, que me ha dejado el arnés Voy a pelar el arnés Sí, sí, ahora te esperamos No, no, tranquilo hombre, como nos vamos a ir Sería bueno Venga, pero vete, vete, tranquilo Nos vamos, ¿no? Que si que haces, tranquilo No pasa nada A ver por dónde va Vete, vete, que no pasa nada Que no nos vamos Que no nos vamos Tira, tira, que sí, que sí Vámonos Que se queda Vete, que se queda Y a ver Que no le va a costar morir Que le vamos, ¿no? Que sí, que sí Te va a costar morir Va, si nos damos un poco virilla… Ya verás tú el susto es a pegar cuando cuando baje ahora de ahí de la red y no encuentro a nadie. De esta los odia seguro. Igual luego después de la película igual le venimos a gustar, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí está vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Está muy bien, por un día no pasa nada. Jugamos un poco a esto y nos gastamos el dinero en esto. Aquí ve como quieras. Aquí tiene la puerta. Si esto es un poco, no entra. ¿Ves? Si esto no entra. ¿Por dónde entra esto? Por el medio. ¡Ay, nos quiebra, vamos! ¡Ve aquí! ¡Qué malo que eres! Pues ha de tomarme el cerco. ¿A que no? ¡Eh! ¡Toma ya! ¿La revancha de esto? Eh, en este me vas a ganar. Seguro. Ya desde primeras te digo que me vas a ganar. Nunca ha sido buena esto. Venga, venga, no será para tanto. Mira, ¿lo ves? ¿Puedo así? Yo de que no juego a esto, tienes que ganarlo. ¿Estás loco? Pásamelo, no. ¡Pásamelo! No, no, no. ¡Pero! ¡Pero! ¡Eh! ¡Venga, ahí! ¡Pero! ¡Ja, ja, ja! Bueno, díganos. Sala 6. Segunda planta. ¿Segunda planta? Pues vamos para allá. ¿Ya se nos han acabado las cosas? Caballo dice que eres espíritu errante. Se cae un poco. Es que... Ya, pero es que... Me lo cobro poco. Se ve en la pelinista de puta madre. Es que me voy a matar. Algo malo pasa a ese caballo. Si cabalgamos juntos, será por la justicia. ¿Qué? Justicia. ¡Hablo, hablo, hablo, hablo! Tenemos como que lo metemos ahí, escondido. ¡Mirad! Yo quiero una de esas para... Mejor que... ¿Eh? Vamos con una de esas grandes. Sí, a grabar con eso, ¿no? Y la llevamos encima. Y vamos a uno o dos, para que no lees. Ah, bueno. Si llevabas fuerte a doles. La peli, por cierto, ha merecido la peli. Sí, sí, sí. Salimos ya sin nada. Ya sin nada. Has f***ido con todas las colosinas. ¡Hablo! Colosinas al lado. Tú solo has comido más que yo. ¿Qué coste, eh? Hombre, claro. Yo te he cogido algo de lo tuyo, de lo dulce. ¿Por qué no cabíamos a la bolsa? Yo te digo. Para seguir que tiene el cine, que nos pone una bolsa más grande. Sí, sí. Esto no puede ser. Llega la hora de transportarse. Sí. A la parte que más miedo alguna vez tenemos, otras veces no tenemos al comidor. Bueno, después de reglas, que venga lo que tengáis. Eso es, ya creo. Bueno, pues... ¿Hacemos? ¡Venga! ¡Venga! ¡Hora, dos! ¡Venga! 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 Primero, una foto. ¡Venga! 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 Vamos a recordar que esto no es ocatira. Esto, en teoría... Este, que no pesa nada... ¡No pesa nada! ¡Venga! 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 No digas maricón, que luego pa' meterlos jodidos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Toma, Iñigo, para inmortalizar! ¡Pero qué te ves! ¡Aquí se va a patar! ¡No me pasa! ¡No me ha pausa, guapa! Se así va a patar, eh. ¿Les agarraremos primero? ¡Vanamos a casa! ¡Agarraos! ¡Chas! Sí, quizás caemos de verdad, ¿vale? Yo te digo. Y empezamos el capítulo de Escojo, ¿no? Yo te cosechas. Creo que me hará algo, ¿eh? Pero espera, ¿de qué va la historia? Espera, una, dos y... ¡Gracias!